Buenos días a todos, mi nombre es Edwin Baez. El día de hoy les enseñaré lo fácil que es crear formatos de informes. En Excel. Como bien sabemos, un formato se puede crear de diferentes formas. Lo primero que se debe hacer es trabajar en una hoja de cálculo nueva. Entonces procedemos a abrirla. Inicio Excel. Ok, listo. De ahí se procede a ponerle nombre a la hoja activa. En este caso de informe. Ok, listo. Vamos a realizar un formato que sirva modo de ejemplo. Por lo tanto, no es obligatorio que su informe contenga las mismas características. Para crear un informe de venta sencillo, procedemos a... Primero que todo, nos ubicamos en la pestaña Inicio, que se encuentra en la parte de arriba. Acá. Seleccionamos las celdas A1 a F1. Procedemos a combinar las celdas en la opción Combinar y Centrar. Le agregamos título. Ok. Y por último, lo alineamos. Podemos utilizar negrilla. Y ampliarla el texto. Otra opción que podemos agregarle es la del recuadro. Borde de recuadro grueso. También lo que podemos hacer es, por otro lado, en la opción Celdas, encontramos un lugar donde dice Formato. Alto de fila. Y aquí podemos configurar el alto de la fila que estamos utilizando para el informe de ventas. Podemos utilizar el número que deseemos. En este caso, yo la dejaré a 22.5. Y listo. Como siguiente paso, Vamos a seleccionar las celdas A3, AB3. Y las vamos a combinar igualmente. Agregamos título al cuadro de texto. Que en este caso, sería resumen de ventas. Como siguiente paso, agregamos negrilla al texto. Bordeamos también el cuadro. Y completamos nuestro cuadro de texto. Podemos agregar el mes. Igualmente negrilla. Y reondeamos el cuadro. Ahora va a poder ir el total de ventas. Y repetimos los mismos pasos. En este caso, como el texto se nos sale de nuestra celda, procedemos a modificar el ancho de la columna. Para esto, nos vamos al formato Celdas. Ingresamos a formato. Y damos clic en ancho de la columna. Tiene un ancho de 10.71. En este caso, lo cambiaré por 15.23. Y automáticamente tenemos el ajuste. Agregamos los meses del año. Y una opción muy fácil para obtener nuestros demás meses del año es desplegar en la parte de abajo de la celda hacia todos los meses que queremos agregar. En este caso, hasta diciembre. Y listo. Contorneamos el cuadro. Igualmente, un total de ventas. Y le agregamos un total. Contorneamos el cuadro. Y listo. Ahora, pasamos a diseñar nuestra segunda parte del informe. Contorneamos, seleccionamos las celdas A19 AF19. Igualmente, repetimos los pasos anteriores. Combinamos y centramos. Dejamos un espacio para observaciones. Procedemos a hacer la edición del ancho de la celda. En el formato celdas, formato alto de fila. Y agregaremos en este caso 30.5 de aceptar. Podemos modificar el estilo de la letra, la negrilla y el ajuste del texto. Y la posición. Ok. Ahora procedemos a agregar más cuadros de texto hacia la parte de abajo para, por ejemplo, otra sección del informe que puede ser las ventas por trimestre. Entonces, lo que hacemos es seleccionar de la celda A21 AF21 igualmente los mismos pasos. Combinamos y centramos. Agregamos texto. Que en este caso sería ventas por trimestre. por vendear. Aplicamos en negrilla el cuadro. Contorneamos el cuadro. Igualmente si queremos también las observaciones. modificamos el ancho de la celda así como les expliqué. 23.5 y centramos. Eso es todo. Bueno, y ahora podemos agregar más filas aquí para abajo. Agregar más celdas a nuestros cuadros. Por ejemplo, acá puede ir el código del producto. En el siguiente podemos tener el producto. El valor unitario. el vendedor. Y el valor total. Y el valor total. Eso es todo. Agregamos campos. hacemos el diseño de nuestro formato. Y eso es todo. Obtendremos el formato de informe de ventas. Muy sencillo y este es un ejemplo muy práctico para realizar hoy en día. Gracias. Gracias.